El gobernador de Tabasco, Dan Augusto López Hernández, afirmó que la crisis en el sector salud aún no se ha librado, ya que hay un avance de funcionalidad de los hospitales del 70%. Al término del acto cívico organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Ejecutivo Estatal subrayó que próximamente se iniciará la remodelación de salas de quirófano y posteriormente la dotación de medicamentos y material quirúrgico. Aún no, estamos más o menos en un 65-70% en promedio en los hospitales de alta especialidad. Esta semana debe de quedar restablecido el trabajo de los tomógrafos, de los aceleradores lineales. La empresa que proporcionaba el servicio, que es una empresa internacional, viene esta semana precisamente a ello y vamos a iniciar la reconstrucción o remodelación de salas de quirófanos en el Juan Gran, en el Hospital Rovirosa, en la sección de energía ambulatoria. Vamos a hacer obras que permitan que haya mayor seguridad en los hospitales del niño y de la mujer y viene una segunda etapa en este programa, que es la de empezar ya con la dotación de medicamentos y de material quirúrgico médico a los centros de salud. En el evento destacó que Tabasco será la vanguardia en salud con la nueva etapa del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su programa Bienestar y para ello se realizará la remodelación total del hospital en Macuspana y del equipamiento y funcionalidad en la unidad de Comalcalco. Felicitó al IMSS por el trabajo que realizan de forma organizada para atender a sus derechohabientes con una metodología de ejemplo a nivel nacional. Por su parte, la delegada de este Instituto de Salud, Carla Pilgrim Santos, destacó que aún se tienen en puerta proyectos de infraestructura como el hospital en Cárdenas y en Tenosique, que se realizarán con el impulso de su director nacional y del gobernador de Tabasco. Desde hace varios años hemos sobresalido como la delegación con menos ausentismo, lo que ha permitido la continuidad de los servicios, hemos mantenido durante cuatro años consecutivos el mejor clima organizacional del país, fomentando la capacitación y el orgullo de pertenencia de nuestro personal a esta noble institución. Están en proceso otros proyectos de infraestructura, el hospital de Cárdenas, la instalación de un acelerador lineal, así como la donación del terreno para la construcción en un futuro inmediato de un hospital en el municipio de Tenosique. Todo ello con el impulso de nuestro director general y del gobernador del estado. En el evento se entregaron reconocimientos y fistol de plata por 25 años de trabajo y por 30 años fistol de oro a trabajadores de este instituto. También se reconoció el logro médico por una procuración multiorgánica en el que se logró apoyar a cinco pacientes con hígado, riñones y córneas.